¿Quieres comprar casa en Colombia? Sígueme y te mostraremos cómo es de fácil comprar una casa en Colombia cuando vives en el Reino Unido. Hagamos cuentas. Una casa en Colombia la encuentras desde 25.000 libras. El primer paso es separarla y para ello solo necesitas 485 libras. Págalos directamente en Inglaterra y nosotros te ahorramos los gastos de remesa o transferencias internacionales a Colombia en la reserva de tu inmueble. ¿Y el resto de la cuota inicial? ¿Cómo la pagas? Puedes diferir tu cuota inicial hasta en 28 meses sin intereses, pagando 242 libras al mes. Y el resto puedes financiarlo al plazo que tú quieras por medio de nuestros aliados bancarios, Davivienda o Bancolombia. Lógralo con 7 libras al día, con lo que te cuestan 2 cafés diarios. ¿Qué prefieres? ¿Tomar 2 cafés diarios o tomar 2 cafecitos diarios en tu nueva casa en Colombia? Ingresa a www.colraices.com, llena tus datos. Nosotros te llamamos y te guiamos en todo el proceso. Desde escoger la casa ideal hasta cómo ayudarte a organizar financieramente para que puedas lograrlo. Estamos comprometidos con tu crecimiento. Tu oportunidad y tu futuro están aquí. Invierte en tu casa en Colombia desde el Reino Unido. Y todo esto sin moverte de tu sillón. Colraices, servicios inmobiliarios y financieros. Creemos en Colombia. Trabajamos por ella.